¡Hora del buen humor! Estaba un torito en una finca y estaba dividido con una cerca, ¿sí? Una cerca así, de esas cercas así que tienen alambre, púas y toda la cosa. Estaba dividido con una vaquita que estaba al otro lado y esa vaca era una mamacita de vaca. Ustedes vieran esas ubres, esas ubres de esas vacas, no, que Sofía Vergara, una belleza de esa vaca y esa carita, es una hermosa, una vaca, una mamacita, una vacacita, esa vaca, no, una cosa impresionante y ese toro, no, y envolté a esa vaca y empieza a moverle así las caderas, no, esa va a caer moviéndole las caderas, no, no. Le movía la cadera, le movía por acá el lomo, no, y ese loco, ese toro enloquecido y se le acercó y le dijo, mmm, hola vaquita, uy, yo soy el toro Juancho Bolas, como estás de linda. Le dijo así, le dijo, yo soy el toro Juancho Bolas, hablaba así, le cambió la voz cuando la vio así mover las caderas, dijo, hola vaquita, buenas, buenas, buenísimas. Vaquita, soy el toro Juancho Bolas, como estás de linda, así le dijo y la vaca, mmm, hola tarito, mamita, como estás de linda, me gustaría que tuviéramos algo. No se corte el sonido del micrófono, porque es muy difícil, sí, por favor, me gustaría, me gustaría, me gustaría, ya la acostumbré en el teatro, me gustaría, como, ay, ay, y dijo la vaquita, mmm, pero es que mira, ahí está la cerca. Y dijo, ah, son los problemas, pero mira, ahí cogió impulso, ese toro cogió impulso, soy, brás, brincó por encima, saltó por encima de la cerca, llegó al otro lado. Y la vaquita se quedó mirando y se le acercó y dijo, mmm, así que entonces tú eres el famoso toro Juancho Bolas, y dijo, no, mamita, solo Juancho, porque las bolas se me quedaron en la cerca.